Este grupo de jóvenes fíat que quieren como tú decirle sí a Dios, decirle sí al amor, decirle sí a la verdad, decirle sí a la vida. Los consagramos, Madre Santa, a tu protección. Creyos a todos los niños y jóvenes de esta parroquia y del mundo entero. Los consagramos y los ponemos, Madre Santísima, bajo tu amparo y protección, diciéndote, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Antepeyay. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Antepeyay. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Antepeyay. La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Antepeyay. Sean todos bienvenidos a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupana. Hoy celebramos la aparición de Nuestra Santísima Madre a Juan Diego, en los cerros cercanos al norte de la Ciudad de México. Nuestra Señora de Guadalupana es patrona de México y, en realidad, de todas las Américas. Por tanto, este es un día de fiesta también aquí en los Estados Unidos. Ella inspiró al pueblo de una nación naciente para buscar un equilibrio entre sus propias tradiciones indígenas y las costumbres europeas. Que la Virgen de Guadalupe continúe inspirando a los pueblos de las naciones a través de todas las Américas. Nuestra Señora de Guadalupana No olvides que te un canto valiente Y tu entero de mí La sonriente Yo quiero decirte Lo que voy a saber Que México te ama Que nunca estás triste Porque el hombre te da Por más en la mar El saludo del mundo lo sabe Que es nuestro orgullo Y México es tuyo Tu guardas la llave Que diga la reina de los mexicanos Para que con sus manos En flor nos asbeyan Y tú en el cielo mirar En estrellas Yo sé que en el cielo Escucha mi caldo En el cielo nos cubre tu manco Y que si te ayudas Tú me canto Por más en la mar Y que si te ayudas Que es el himno suelo Y no vendiste por que era tu anhelo Vener un santuario En el cielo Que es nuestro orgullo Y que es nuestro orgullo Vener un santuario Y que es nuestro actuar que viva la reina de los mexicanos la que con sus manos en nuestra estrella difuso en el cielo mía de esta estrella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes queridos hermanos celebramos la gran solemnidad de nuestra Señora de Guadalupe nuestra Madre del Cielo que se nos ha manifestado y especialmente que nos quiere llevar a Jesucristo el Señor para celebrar dignamente esta Eucaristía reconozcamos sinceramente que somos pecadores que necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas que necesitamos de la intercesión de nuestra Señora que suplique por nuestra conversión cerde sus ojos por un momento invoquemos la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados digamos Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros que nos perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén a través de esta danza azteca danza que expresa arrepentimiento y súplica de perdón a Dios nuestro Señor continuemos invocando la misericordia de Dios en nuestras vidas Dios Todopoderoso 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 Gracias por ver el video. 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 Palabra de Dios. Aleluya. 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 El Señor. Palabra de Dios. Voy a Dios. Señor Jesús. En el 1531. Nuestra Señor. se le ha presentado. San Juan. San Diego. San Juan. se ha manifestado. todo un continente. y al mundo. la ponen. es la señal. que nos lleva. a Jesucristo. el camino. la verdad. y la vida. y la vida. tremendas. Tremendas. y la vida. y la vida. y la vida. la vida. V tie Tombour. Víjese. Y la vida. La vida. en continuación. Entonces. Santísima, estamos llamados cada uno de nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados a ser puros, a ser limpios de corazón si queremos ver a Dios. Cuando yo era pequeñito mi papá me decía en algunas ocasiones a mis hermanitos, ¿quiere ver a Dios? Y si le decíamos que sí, se agarraba de aquí para arriba. ¿También les ha pasado? ¿A ti te ha pasado? ¿Y lo viste? Bueno, difícilmente, ¿no? Lo levantan de las orejas o de aquí, uno no ve a Dios. Pero la Biblia nos dice, no que vemos a Dios y nos agarran de las orejas y nos levantan, ahí vemos al diablo, yo creo, del dolor tan terrible. La Biblia nos dice, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, es decir, dichosos los vírgenes porque ellos verán a Dios. Ese cabello suelto de Nuestra Señora, que para los aztecas es signo de virginidad en la mujer, en el mensaje cristiano, en la enseñanza del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que el llamado a la inocencia, a la pureza de corazón, el llamado a la rectitud de vida, el llamado a la santidad. También Nuestra Señora tiene una cinta en la parte de su vientre, la imagen. Y esta cinta es señal de embarazo. La Virgen está en cinta, eso lo había dicho el profeta Isaías 600 y algo de años antes de Nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ella es virgen y también es madre. Es madre sin dejar de ser virgen. Este misterio solo acontece en la Santísima Virgen María. Ella es virgen y es madre. Y esa maternidad divina consiste en que en su vientre y antes en su corazón se ha encarnado y habitado el mismísimo Hijo de Dios, Nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste la maternidad divina. Es madre de Dios, madre de Jesucristo. Pero también podemos apreciar en esta imagen el contexto histórico. La imagen tiene 46 estrellas y estas 46 estrellas representan las 46 constelaciones que en el momento en que se manifestó Nuestra Señora en el Tepeyac se podían contemplar desde México. 46 constelaciones, 46 constelaciones. Es decir, lo que aparece en el manto es la manera como el cosmos se encontraba justamente en ese momento. La manera como la creación misma se encontraba en ese momento. Esas 46 constelaciones que representan el momento histórico. No solamente representan que representan que dan testimonio del momento histórico de la manifestación de Nuestra Señora y la experiencia de los rayos que aparecen atrás. Ustedes saben que para los aztecas estos rayos eran signo de la divinidad. Muchos indígenas, no solamente los aztecas, adoraban el sol. Y a Jesucristo se refiere el Evangelio de San Lucas diciendo que es el sol que nace de lo alto. Fíjese que hay toda una simbología a través de la cual Dios, por medio de Nuestra Señora, manifiesta las verdades del Evangelio e introduce a este pueblo de América, nosotros, a nuestros ancestros, en la verdad del Evangelio. Estos rayos que aparecen atrás representan justamente la divinidad en el contexto indígena. Y en la parte del vientre, la parte cercana al vientre, estos rayos tienen aún mucho más brillo. Es un brillo más intenso en la imagen original. Que hacen ver que ese sol que nace de lo alto, es decir, Jesucristo, ha venido al mundo a través del vientre inmaculado de la Santísima Virgen María. Cuando nosotros contemplamos las manos de Nuestra Señora, podemos apreciar que la mano de izquierda es de una test mucho más morena. Y es la test propia indígena, nuestra raza. Y la mano derecha, la test, el color de piel, es más blanco, es más claro. Y esto es signo del encuentro de estas dos civilizaciones. La civilización europea que viene a la conquista y la civilización americana que es conquistada. Por supuesto, en todo proceso de conquista se presentan injusticias y se presentan arbitrariedades. Eso sucedió por parte de muchos colonizadores. Y por eso, lo decía el señor obispo esta mañana en la Eucaristía, en una primera instancia, los pueblos indígenas rechazaron el acto mismo de la colonización. Pero un acto que no estaba presentando el Evangelio por parte de muchos conquistadores, que venían muchos de ellos en busca de riquezas y de otras costas. Y en medio de todo esto viene el anuncio del Evangelio. No existe nada ni nadie que pueda estar por encima de Jesucristo, de Dios. Dios es la verdad de cada ser humano. Dios es la verdad de toda la humanidad. La fuente de la misma vida es Dios. Y por eso, lo que se presenta en el continente americano es el anuncio de esta verdad y de este Evangelio, que es purificado y que es aceptado por nuestro pueblo indígena a través de esta aparición de nuestra Madre Santísima, que se aparece con los mismos rasgos de los moradores de esta tierra. Para decirles y para decirnos, el Evangelio no es cosa extraña. Jesucristo no es un extraño. Y aunque una civilización y aunque una cultura no conozca, Cristo tiene la vocación a conocer y a descubrir la verdad de todo Dios que nos ha amado y que ha dado su vida por nosotros en la cruz. De tal manera que la ineficacia del proceso de evangelización en esos primeros años se vio solventada con la eficacia de la manifestación de Dios por medio de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen María. Por eso estas dos manos con los diferentes test, la piel morena y blanca, muestran ese encuentro de estas dos civilizaciones. Un encuentro a través del cual en las manos orantes de nuestra Madre Santísima se muestra justamente este llamado a la vivencia de la fe cristiana. Cuando ponemos las manos en actitud de oración, esto representa y es un signo de fe. Y esta es la vocación a la fe de todo hombre, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación llamada y convocada a confesar a Jesucristo como Señor de la historia, del tiempo y de la eternidad. De tal manera que cuando nos acercamos a Nuestra Madre Santísima, no solamente nos acercamos a un misterio que aconteció hace mucho tiempo, hace cinco siglos en la historia, sino una realidad que es actual porque Nuestra Señora nos sigue llamando, continúa llamando a la humanidad, continúa llamándonos a cada uno de nosotros para acercarnos a Jesucristo su Hijo. En el Evangelio nosotros escuchábamos un relato similar a lo que aconteció en el Tepeyac. Si ustedes se fijan, Nuestra Señora, la misma que se manifestó en el Tepeyac, la sobrinita, mi niña, como le decía San Juan Diego, se manifiesta como una niña, como un adolescente, como una jovencita, corre y va en busca de su pariente Isabel. Visita, ese es el misterio de la visitación que contemplamos en el Santo Rosario. Visita a nuestra Señora, a Santa Isabel. Y cuando la visita, las palabras de Isabel son, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Y eso seguramente lo experimentó Juan Diego en su corazón. Y eso lo experimentamos cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para que la Madre del Señor venga a verme? ¿Quién soy yo para que la Madre de Dios me visite? ¿Quién soy yo para que la Reina del Cielo venga a mí? Y Nuestra Señora, Nuestra Señora en quien se cumplen todas las promesas de Dios, en quien se cumple todo el Evangelio manifestado en Jesucristo, Nuestra Señora entonces nos proclama con sus labios y con su corazón que ella simplemente es dichosa, bienaventurada, plena y feliz, porque el mismo Dios se ha fijado y ha puesto su mirada en la humildad de su sierva, en la humildad de su esclava. Nuestra Madre Santísima proclama las grandezas de Dios y proclama las grandezas del Señor. Es como diciéndole a Isabel, en mí ha acontecido el milagro más grande de todo el mundo, pero yo no soy el centro, el centro es mi hijo, es el Señor, es Jesucristo. Por eso toman actualidad aquellas palabras que Nuestra Señora ha dicho en las bodas de Cana, hagan lo que Él les dice. Ella continúa repitiendo eso en la historia y en el tiempo. A ti te digo, haz lo que mi hijo te dice, haz lo que el Evangelio dice. Ese es el mensaje de la Santísima Virgen María y esa es la invitación actual, siempre actual. Desde hace más de dos mil años que Nuestra Señora trae por el querer y por la voluntad de Dios a la humanidad. Nuestra Madre se ha manifestado a lo largo de todos los siglos por el querer de Dios y el mensaje es el mismo. Cada vez que celebramos nosotros la solemnidad guadalupana, celebramos la fe cristiana, porque no podría pensarse que exista alguien que diga, yo soy guadalupano, que no sea un buen cristiano. Si alguien dice con su boca, yo soy guadalupano, al mismo tiempo está diciendo, yo soy cristiano, yo vivo mi bautismo, yo celebro mi fe, yo me confieso, yo voy a la Eucaristía cada domingo, cada día si es posible, porque reconozco que Cristo está allí. Yo oro y trato de orar con el corazón y de buscar a Dios y yo reconozco a Cristo como el Señor de mi vida, de mi historia y Él determina mis decisiones y mis acciones. Eso significa ser guadalupano. Por eso la devoción a Nuestra Madre Santísima y el llamarse a sí mismo guadalupano no es simplemente cuestión de una rosa, de una vela o de un ave maría externo de labios para afuera, sino que el ser guadalupano compromete fundamentalmente nuestro ser y nuestro quehacer, lo que soy y lo que hago. Y entonces, el proclamarse guadalupano y el reconocer con orgullo, yo soy guadalupano, es decir, yo soy hijo de Dios, yo soy un bautizado, yo soy cristiano. Y yo reconozco que el Señor a mí me llama a ser sal y luz del mundo. Hoy, supliquemos esa gracia por intercesión de Nuestra Madre Santísima. La verdadera devoción y el verdadero amor a Nuestra Madre Santísima se manifiesta en la manera como tú y yo vivamos nuestra vida cristiana. Quizá cada vez que hacemos un examen de conciencia, lo primero que reconocemos es, me falta mucho. En realidad no estoy quizá cerca de la voluntad de Dios, quizá no estoy amando a Dios como debo amarlo. Quizá no estoy diciendo lo que debo soy, lo que debo ser, pero nos acercamos a Nuestra Madre Santísima hoy para decirle, Madre, ayúdame. Ayúdame a ser como tú. Ayúdame a creer como tú. Ayúdame a amar a Dios como tú. Ayúdame a amar a mi prójimo como tú. Ayúdame a ser coherente en mi vida como tú. Ayúdame a vivir la alegría cristiana, la alegría de mi fe como tú. Y termino diciendo que Nuestra Señora, y a eso se refería el Obispo esta mañana, muestra, se le alcanza a ver una rodilla acá, levantada. ¿Sí la notan en la imagen? Y ella está danzando. Ella está alegre. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Ella está alegre y danza y glorifica a Dios con su vida. Está feliz, está plena. Hoy día hay mucha gente que tiene alegrías pasajeras y se dan una traba con un porro de marihuana y entonces dicen que se ponen medio contentos y al rato están atolondrados y con las neuronas quemadas y con una vida como medio sin sentido y asumiendo la vida con torpeza. Mucha gente vive alegrías pasajeras y con unos cuantos tequilas y unas cuantas cervezas se ponen contentos un rato y después la cruda tan horrible y los reclamos de la mujer y los llantos de los hijos y los bolsillos vaciados y se le acabó la alegría. Eso no es alegría, eso no es gozo, eso no es dicha. Muchos buscan la alegría en los vicios, en el placer y se encuentran con momentos y nos encontramos con momentos simplemente en donde podemos percibir algo, algo de supuesta alegría pero que no es la verdadera alegría. La verdadera alegría viene de Dios, la verdadera paz viene de Dios, la felicidad viene de Dios, el gozo viene de Dios y eso lo ha experimentado la Santísima Virgen María. Por eso danza, por eso canta, por eso proclama su magnífica y por eso continúa peregrinando en el cielo y en la tierra como la eternamente feliz. Pregunta, ¿se te antoja ser feliz? ¿Deseas vivir esa alegría plena de nuestra madre y deseas en tu vida proclamar la grandeza de Dios? ¿Quieren el secreto? El secreto lo tiene ella, no yo, lo tiene ella. El secreto es recibir a Jesucristo, vivir a Jesucristo y dar a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto? Recibir a Jesucristo, vivir a Jesucristo y dar a Jesucristo. Y eso es lo mismo que decir, hagan lo que Él les dice. Supliquemos esa gracia para nuestras vidas hoy, por intercesión de Nuestra Señora. Amén. La respuesta a nuestras oraciones, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Para que la Iglesia sea una señal de la presencia de Dios entre nosotros, como no ha sido siempre Nuestra Señora de Guadalupe, digamos al Señor. Por los líderes de nuestro continente, para que luchen por conseguir justicia económica y así todos los habitantes gocen de vidas fructíferas, digamos al Señor. Por nuestras naciones, para que Nuestra Patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, cuya aparición presentó elementos tanto de la cultura azteca como los de la española, nos invite a valorar las influencias beneficiosas, tanto de la cultura indígena como de la europea, digamos al Señor. Por los inmigrantes, para que sean protegidos de peligros y de prejuicios, mientras tratan de construir una vida mejor para ellos y sus familias en este país, digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las mujeres jóvenes que se enfrentan con un embarazo no previsto, para que encuentren los medios y el apoyo que necesitan para ayudarlas a hacer la decisión, opta por la vida, digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Y ahora por nuestras propias intenciones. Digamos al Señor. Ven Señor Jesús. Cierre sus ojos por un momento y siéntase dichoso, dichosa en esta noche porque la Madre del Señor viene a vernos, viene a visitarnos. Porque de manera especial en este día solemne del 12 de diciembre, Nuestra Madre Santísima desciende sobre nosotros con su intercesión. Hoy escucha en el corazón aquellas palabras de Isabel en el Evangelio. ¿Quién soy yo? Para que la Madre del Señor venga a verme, reconociendo que no merecemos su visita, pero que la necesitamos cada uno. Pidamos ya a Nuestra Señora que venga a nuestras vidas y que nos enseñe a vivir como Cristo nos pide en su Evangelio. Entreguémosle a ella nuestros momentos de soledad, de angustia, de tristeza, nuestros momentos de dificultad, de pruebas, nuestras enfermedades. Que esa sea tu ofrenda para nuestra Madre en esta noche. Ella viene para conducir nuestra vida a Jesucristo. Si estás alejado de Dios, alejado, alejada de la Iglesia y has venido en esta noche, siente como la Madre Santísima te quiere tomar de tu mano para guiarte, para ayudarte a vivir tu fe cristiana, para que puedas recibir a Cristo en el corazón en este tiempo de Adviento en que toda la Iglesia le dice ven Señor Jesús. Suplica esa gracia a la Virgen. Madre quiero conocer a Dios, quiero amarlo, quiero vivirlo. Quiero experimentar su amor en mi vida, en mi hogar, en mi familia. No quiero vivir alegrías pasajeras y vanas. Ayúdame a descubrir y a conocer el gozo, la alegría de Dios, la felicidad que sólo Dios nos puede dar. Esto te lo pedimos Señor por intercesión de la Virgen Santísima que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy Madre Santísima estos hijos tuyos renuevan esta consagración a ti a través de este ministerio como hijos de la luz. Bendice Madre e ilumina el corazón de estos hijos para que la luz de Cristo siempre los guíe en sus pasos, sus decisiones y sus actos. Bendice a los Madres Santas que hoy se renueven ellos no solamente el sentido de pertenencia a este ministerio sino sobre todo que se renueven ellos las gracias del bautismo para que puedan amar más a Dios, consagrar a él su vida y que le ser cada día en santidad. Tu gracia renueve sus vidas y sus corazones Madre Santísima y que con tu intercesión la bendición de Dios descienda sobre ellos hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ofrecen su oración y su danza en esta noche a la Virgen Santa. Niña que nació, limpia de pecado. Niña que nació, limpia de pecado. Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. Niña que nació, limpia de pecado. 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 Madre de Dios, Madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias, doy a ti, por habernos dado nuestra luz. Hoy te canto, María, porque eres mi madre. Y me cuidas, y me amas, conmigo siempre estás. Enséñame, Señora, a darles en mi vida. Hacemos especial, y a darles a los demás. Enséñame, Señora, a darles en mi vida. Hacemos especial, y a darles a los demás. Enséñame, Señora, a darles en mi vida. Hacemos especial, y a darles a los demás. Enséñame, Señora, a darles en mi vida. Hacemos especial, y a darles a los demás. Presentamos las ofrendas del pan y el vino a nuestro Señor. Y junto con el pan y el vino presentamos nuestras vidas, tan necesitadas de Él, tan necesitadas de su gracia. Llegamos este momento del ofertorio, especialmente en esa actitud de entrega a nuestro Señor, consagrando nuestras vidas y nuestras familias a Él. Hacemos especial, y a darles en mi vida. 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 Mi amor y tu alegría Te traigo a tus flores Que son de mil colores A ti, mi madrecita Resulta en mis dolores Eres el glorioso Que reina la alegría El cielo más hermoso Nos da la luz del día Eres el glorioso Que reina Que reina la alegría El cielo más hermoso Nos da la luz del día Recuerda, madrecita Cuando yo era muy niño Siempre me mirabas Con un cuarto cariño Desde la de tu sangre Te traigo a tus flores Y tu alegría 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 El cielo más hermoso Nos da la luz del día Recuerda, madrecita Cuando yo era muy niño Que siempre me mirabas Como un cuarto cariño Y tu alegría 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 Que Dios te dé la gloria A ti Mi pobrecita A cambio De tu historia Que siempre Que siempre se es bendita Que Dios te dé la gloria A ti Mi parecita A cambio de tu historia Que siempre se es bendita Que siempre se es bendita Y tu alegría Y tu alegría Y tu alegría Que siempre se es bendita Y tu alegría 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 El diablo Dios lo que reina, la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Porimos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fortaleza para cumplir tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón, nos dejamos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Y de un modo singular, es la perfección de la Santísima Virgen María. Por eso al celebrarla hoy, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su mismo cántico de alabanza. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra, y prolongaste tu misericordia, de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles, te adoran eternamente gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Dios del universo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comer todos de él Porque esto es un cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y beber todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe De nuestra fe Una vez que comeremos Respeita Y bebermos Respeita Y vivir Anunciamos Tu muerte Señor Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Donald Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Amén De los a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Mada Y de Dios Los apóstoles Y cuantos Viveron En tu amistad A través de tus tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Vencemos Señor Esta Eucaristía Orando por el eterno Descanso De Miguel Y Apolonia Escobedo Las almas Del purgatorio Carmen Guadarrama Javier Álvarez López María Elena Piedra Miguel Pérez Concepción Ponce de León En acción De gracias Por la vida El segundo aniversario Del ministerio De danza litúrgica Hijos de la luz En acción De gracias Por los 22 años De matrimonio De Marta Y Rolando Alvarado Bendice Madre Santísima A estos hijos Tuyos Este hogar Este matrimonio Sus hijos Llénelos Madre Santa Por tu intercesión De la gracia Y el amor De Dios Por el cumpleaños Por el cumpleaños De Mar Y Sela Madriz Bendice Esta hija Tuya Madre Santísima Preserva La cuídala Protege Su vida En acción De gracias Y oramos Por la salud De María Guadalupe Muñoz Y el aniversario Matrimonial De Ivón Y Juan Muñoz A quienes Encomendamos De manera especial Madre Santísima Al renovar En este día La gracia De su amor Y haber recibido La bendición A través Del sacramento Del matrimonio Para que los asistas Los protejas Y les conceda La gracia De vivir En matrimonio En santidad Según el querer De Dios Y escucha Del consejo En las bodas De Cana de Galilea De hacer Lo que Cristo Les dice Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Señor, digamos, Padre Nuestro Líbrenos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo resucitado dense fraternalmente un saludo de paz con la gloria de Dios en la gloria de Dios en la gloria de Dios en la gloria de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros en la gloria de Dios Que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. Reo de Dios, reo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar en esta cena. Gustad y ved que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él. ¡Gracias! 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 Eres segura, eres una flor. La flor muy preciosa, llena de amor. Padre, eres segura, eres una flor. Canta y preciosa, llena de amor. Sí, Señor, amén a mí, ven, ven a mí. Cureme con tu mando, lleno de amor. Sí, Señor, amén a mí, ven, ven a mí. Cureme con tu mando, lleno de amor. Lleno de amor. Cureme con tu mando, lleno de amor. Cureme con tu mando, lleno de amor. Ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. Cureme con tu mando, lleno de amor. 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 Muah, lleno de amor, lleno de amor. Madre, amén a mí, ven, ven, ven. todo que tengo a ti dueño y rey del universo como puede ser posible que luces mi amor tú tan grande yo pequeño y te fijas en mí como no te voy a adorar de rodillas yo te pido cuando tú me llames se acabó a mirarte a los ojos y poderte decir como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo que tengo aquí ya no falta nada lo tengo todo que tengo aquí bendito ¡Gracias! ¡Gracias! Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tengan la onda de sentarse Bueno, ahora quiero invitar a que se pongan en pie las guadalupanas Las guadalupanas y guadalupanos que pertenecen a esta asociación Pónganse de pie, por favor Especialmente vamos a consagrar sus vidas A renovar su consagración a la Santísima Virgen María La vida de ustedes, la vida de aquellos que como ustedes sirven con amor a su parroquia Y que quizá se encuentran enfermos, no han podido venirlos Queremos a todos ellos presentes en este momento de oración y de renovación Bendice, Señor, a estas hijas tuyas A estos hijos tuyos, miembros de esta asociación guadalupana A través de la Santísima Virgen María Fortalécelos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu Renueven ellos el amor a ti, Señor, por sobre todas las cosas Y el amor y el deseo de servir a invitación de la Virgen Santísima Nuestra Madre de Guadalupe Quienes estos hijos desean honrar cada día con sus vidas Que tu gracia y tu amor, Señor, permanezcan en ellos y en sus familias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias por su servicio Dios los bendiga con un aplauso Bueno, agradecemos el estar aquí del Padre Esteban Que ha querido venir a compartir con nosotros esta Eucaristía Él es polaco, nosotros colombianos Pero decía lo mismo, hoy somos mexicanos Mexicanos, ¿verdad? Muy bien, gracias Padre por estar aquí en Rumbria Y quiero darle las gracias al baile, al ballet folclórico de Fiesta Mexicana Que han venido y a través de esta danza han expresado también su deseo de agradar a Dios De glorificarlo a través del arte, al Ministerio de los Hijos de la Luz Que le danzan con amor al Señor en la Santísima Virgen María Al coro que ha estado nutrido y entonado Muchísimas gracias, Dios los bendiga por su servicio Y cada una de las personas que han dispuesto y han servido a lo largo de estos días De la novena y de manera especial en este día, en esta solemnidad A nuestra Madre Santísima en las diferentes Eucaristías Gracias a todas las personas que a lo largo de la novena se involucraron En los diferentes estados y han hecho el ejercicio de servir De traer alimentos, de compartir, de servir a los hermanos Creo que es una dinámica muy bonita Para acercarnos, para hacer comunidad Para servirle a los otros Y para ir construyendo una fraternidad cada vez mucho más sólida Así que pienso que nuestra Madre Santísima ha estado contenta Con la manera como muchos de ustedes Con amor han dado de su tiempo, de su esfuerzo, de su trabajo Y han querido estar a lo largo de estos días Para honrarla a Él Y sobre todo para buscar y acercarse más a nuestro Señor Jesucristo Que ese es el anhelo de la Santísima Virgen María como mamá Quiero pedir sus oraciones también por el grupo de jóvenes Que hoy han presentado esta imagen El FIAT, así se llaman FIAT es el sí de la Santísima Virgen María Oremos por nuestros niños Por los jóvenes de nuestra parroquia Encomendémoslos a Dios, nuestro Señor Para que cada día busquen a Dios Con mayor energía, con mayor fuerza Con mayor deseo Y a los jóvenes que están aquí presentes Si se quieren incorporar al ministerio de los jóvenes Lo pueden hacer, es una manera de formarse De crecer en la fe, de hacer fraternidad De hacer amistades, buenas amistades De crecer en el amor a Dios Así que invitados los jueves a las 7 de la noche se reúnen Y pueden obtener información en la oficina De las personas que están coordinando Loren y Carlos Para que se pongan en contacto Y puedan iniciar una experiencia bonita Del seguimiento a Dios Con otros jóvenes como ustedes No tan viejitos como yo Si son jóvenes Entonces, animo a todos los muchachos Muchachas para que se incorporen Y para que empiecen un camino de experiencia De seguir a Dios, nuestro Señor Las guadalupanas y guadalupanos Han estado durante todo el día Cocinando, increíble ¿Verdad? Muchos de ustedes han venido a comer Pero otros tienen la panza vacía Entonces ellas misericordiosamente Han preparado más Y ahorita después de la Eucaristía Ustedes pueden pasar al salón Y hay comida absolutamente para todos Así que pueden pasar al salón Y hay tamales Hay muchas cosas ricas Pueden pasar al salón Allí pueden obtener la comida con ellos De modo especial a través de esta comida Ayudamos también En todas las necesidades O los gastos que hubo En nuestra parroquia En estos días Es una manera de reunirnos De compartir De continuar celebrando A nuestra Madre Santísima Y también de agradecer A estas mujeres y hombres Que nos han servido Con cariño A lo largo de este día Dios los bendiga El Señor está con ustedes A cada aclamación Vamos a responder con voz fuerte Amén Dios que en su designio amoroso Quiso salvar a los hombres Por la maternidad De la Virgen María Se digne favorecerlos Con sus bendiciones Amén Que experimenten siempre Y en todo lugar La protección de aquella Por quien han recibido Al Autor de la vida Jesucristo Amén Y pues se reunieron hoy Con fervor Para celebrar esta solemnidad En honor a Nuestra Señora En la Advocación de Guadalupe Reciban y lleven con ustedes El don de los gozos espirituales Y de los premios del cielo Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Con el gozo De haber celebrado A Dios Presente en medio de nosotros Y el amor Que nos manifiesta A través de nuestra Madre Santísima Reina De los cielos Pueden ir en paz Mientras cantan Y cantan Y cantan Bendecimos las rosas Y las distribuimos Así que se pueden acercar Puedo decir que sí Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Voy a dejarte a mí Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero regarme a mí 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 Como tú María María Quiero regarme a mí Quiero regarme a mí Quiero regarme a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.